¿Cuántos años? Como, no sé, alrededor de... ¿Qué será? ¿20 años? ¡Déjame! Sí, como 20, pues yo tengo 15. ¡Ay! Es primo de su prima Mayra. Ok, vamos a subirnos a la pirámide que está en proceso de... Ok, vamos por aquí. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Será como de este lado para allá? Esto, estas gradas. ¿Te refieres a las gradas? Es donde estaba la afición del juego de pelota. Oh, ok. El público. Los bleachers. Es donde estaba toda la plebada. ¡Plebada! ¡Mira qué altas están algunas de estas paredes hasta sus rampitas tienen! ¡Uy, qué suaves! ¡Plebada en alto! ¡Qué ingenuidad! ¡Mano! A ver, para arriba, dame la mano. ¡Thank you! ¿Sí? Para que chequen que no es cualquier escaloncito que subimos ahí. Bueno, y si miran al fondo, hay muchos guajes, tía. Si gusta, le voy a mandar unos con gis. ¡Ah! Que tienen un buen efecto, ¿ha escuchado? Sí, son buenísimos con los frijoles, nomás abusada en la noche. Guerra, ¿verdad? Mundial, la tercera. La tercera guerra. Esta es la montaña de la que hablabas, que aquí hay otro... Otra pirámide. Como la circular que vimos allá atrás, ya no se ve porque está cubierta de los árboles. Las guásimas. ¿Cómo se llaman? Guásimas. ¿Y qué son? Guásimas es esos arbolitos que miras ahí. Oh, oh, así se llaman. Ok. Tienes razón, no, tú eres mejor. Para el lecture. Qué bonito y verde se ve todo. ¿Eh? Qué bonito y verde se ve todo. Verde. ¿Está más que así en algunas veces? Karina casi me está dando. Sí, sí, pues en temporada de lluvia, sí. Mucho más verde. Te miras cómo están los árboles inclinados. La cantidad de años que tuvo. No puedo ni siquiera imaginarme en promedio de tiempo qué es lo que lo pudo haber cubierto. Casi parece que estuvieran... Que las acomodaron así, otro cosito, ¿no? Las piedras, sí. Sí. Mira, luego te fijas que está igual el mismo espacio, interferie plana aquí. Plano. Y los montículos pequeños alrededor, que no sé qué tan, si desde qué más, pues llevan como... Ese es el camino, mira, padre. Pues vamos, vente, Karina, para que hagas ejercicio. Yo lo sigo que ustedes van dándole a la extensión, o como se le llama. Aquí está el trail. A ver si por ir agarrando la cámara no me doy un buen cropezón. Igual y me lo merezco. Es algo gracioso. Sí. Tenemos el privilegio de estar aquí cuando todavía no lo descapan. Pero fíjate que sí parece que lo hayan tapado a propósito, ¿no? Cubierto. Las rocas parecen estar man-made. Porque la precisión y el balance... ¡Wow! ¿Están diciendo que una lagartija no hay cosas así aquí arriba? Bueno, que sí, vamos escalando. Vamos escalando. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, para que tomes este paisaje es de lo que... Cómo se ve esa pirámide y cómo hace juego con el fondo, la laguna y el fuego. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito es! No, en este tengo que tomar fotos. Así me pueden escapar. Estamos sobre la... La que aún no han descubierto. Ay, mira, movieron esta piedra. ¿Te esperaste? ¿Te probó un robo maya? ¿Hay más todavía allá? Ya tan lejos ya, tan lejos. Pues imagínate que tan... Allá se ve una barra, hasta arriba. ¿Es parte de esto también? No, no, eso ya es parte de un terreno de una persona que... ¿Privada? Ajá. Bueno, la voy a terminar el clip para tomar fotos, ¿eh? Para acá no hay nada bueno. Mira todos los niños que están...